Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cuenta. Este es un noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con la finalidad de acercar esquemas de financiamiento blandos y accesibles a las mujeres con el apoyo de la Banca Comercial y de Desarrollo. La Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Jalapa presentó la convocatoria Mujer Empresarial. Antes del 2018 se harán cinco obras de infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz, informó el director general de la Dependencia Federal, Miquel Arriola. En el marco del Día Mundial del Agua 2017, el alcalde Américo Zúñiga Martínez reprendió el compromiso de Jalapa con el saneamiento, cuidado y potabilización del agua y dijo que los tres órdenes de gobierno deben generar conciencia ante la sociedad sobre la problemática que existe en materia de gestión de agua en la ciudad y en el país. Las Secretarías de Gobernación y Educación Pública firmaron un convenio de atención de mexicanos en retorno, cuyo objetivo es colaborar desde sus ámbitos de competencia en la implementación de un modelo de atención integral para los con nacionales repatriados desde Estados Unidos. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que da seguimiento al caso Ayotzinapa, determinó solicitar reuniones con el titular de la Secretaría de Gobernación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Funcionarios de la Procuraduría General de la República. Acapulco, un destino turístico que proyectó México ante el mundo entero, se revitalizará con diversas obras de infraestructura, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. Las medidas cautelares impuestas por los jueces en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Urita, y el exsecretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, han sido aplicadas de manera correcta, afirmó el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, José Luis Cuevas Galloso. El director general de LG Promociones, Guillermo Martínez Nadales, informó que el próximo sábado a las 20 horas, se dará la función rumbo a Triplemanía 25, encabezada por el doctor Wagner Jr. Decenas de rostros impresas en papeles que desde hace meses o años no son vistos por sus seres queridos, enmarcaron los reclamos de los familiares de personas desaparecidas hacia el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares por su política sobre el tema, la forma de trabajo y la falta de resultados. Una persecución provocó detonaciones de disparos justo frente al sitio donde iba a llegar el gobernador del estado, Miguel Ángel Llunes Linares, y el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arriola. El fiscal del estado, Jorge Winkler Ortiz, confirmó que hay una investigación ministerial que involucran al diputado local del Partido de la Revolución Democrática, Sergio Rodríguez Cortés. Y ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestra página, elportal.mx y el portal de Renatita y Fatilu. También los invito a que se suscriban a nuestra versión impresa de El Portal al 8137820 extensión 102. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en El Portal. Gracias. 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 Gracias.